¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Como pudieron ver, hoy vamos a comenzar todo lo que es el cuidado de la piel. Es un contenido que quiero empezar a incorporar a mi canal. Así que qué mejor forma de hacerlo con nuestra cajita de mes de mayo de Voxy Channel. Así que comencemos. El primer producto que les voy a mostrar es este de la marca de Glam Glow. Es un limpiador facial diario y tiene un precio normal porque viene en tamaño original. Es de $28 dólares, chicas. Como saben, la cajita de Voxy Shore solamente cuesta $21 dólares. Que mes a mes van cambiando de productos, así que puedes ir probando diferentes cosas que van saliendo al mercado. Como por ejemplo, estas que son muy buenas. Son productos bastante famosos. Y sé que las han visto muchísimo en el internet. Este es un limpiador diario facial que lo que te va a hacer es remover lo que son las impurezas. Y también tiene un pequeño disolviente para que el maquillaje se retire mucho mejor. Esto dice que lo puedes utilizar diariamente. Y que no es un jabón que te va a resecar la piel, sino que más bien aporta vitaminas como lo sería la vitamina E. Que es un producto inspirado en las burbujas y el arco iris. Como pueden ver, tiene una consistencia bastante líquida y blanca. Y se ve, chica, que aporta bastante brillo. Así que lo que voy a hacer es empezar a aplicarlo en el rostro de forma circular. Y vamos a ver qué tal se siente nuestra piel después de agregarlo y retirárnoslo. No tiene un olor muy en particular. Es un olor común y corriente. Lo que sí me gusta es que es bastante gruesa. O sea, no es una cremita que no se siente. La sientes perfectamente bien. Que está en tu piel. Que lo está condicionando. Sí siento que es como un acondicionador, así como de cabello. Tal cual. Ya que con mis deditos hice bastantes movimientos, ahora voy a pasar a retirármelo. Y darles mi opinión de qué tal se siente esto después de aplicártelo. Listo, chicas. Ya me retiré entonces el producto. Y yo no sé si ustedes pueden notarlo, pero siento que le dio así como vida. Me sentía apagada, gris en mi rostro. Y ahora siento, no sé, que está como muy luminoso. Muy, muy suavecito. Si se los pudiera transmitir. De verdad que sí, eso es una gran, gran diferencia. Y ya entiendo la razón por la cual estos productos son tan famosos y tan mencionados en las redes sociales. Lo sientes tal cual como cuando te echas acondicionador en tu cabello. Que queda súper lisito el pelo. Así siento a mi rostro. Siento que este producto, que por cierto se llama también acondicionador, hizo ese mismo efecto pero en mi cara. Creo que nunca había tenido un limpiador así para el rostro que sintiera lo mismo que en el cabello. Nuestro siguiente producto va a ser esta paletica de la marca de Alamar. Y déjenme decirles que esta marca me encanta. La dueña se llama Gaby. Ella trabajaba anteriormente en todo lo que es BoxyChart. Así que sabe perfectamente bien cuáles son los productos que nosotras las chicas queremos recibir mes a mes. En esta oportunidad incorporo esta paleta de rubores. Donde hay tres diferentes tonos dependiendo de la estación, dependiendo de cómo te quieras ver. Porque eso también varía bastante. Trae un espejito. Así que me parece bastante bien. Mis chicas, el siguiente producto que voy a pasar a aplicar después de ya haberme realizado el rostro va a ser este producto para las cejas. Es un lápiz y como pueden ver es un marroncito claro. Estos siempre son indispensables para nosotras porque le podemos dar muchas utilidades como serán hacernos las cejas. Que para eso es que están hechos. O también para aplicártelo como sombrita, como delineado, hasta para los labios. Cuando quieres hacerte los bordes más grandes. Así que siempre es indispensable que cargues uno de estos. Otra de las cosas que me gusta es que trae el cepillito. Y esto es lo que yo utilizo siempre cada vez que voy a hacer mis cejas. Porque así puedo ver todos los espacios en blanco. Miren, ahí hay demasiados. Así que es hora de rellenar. Para eso lo que voy a hacer es dar pequeños trazos hacia arriba. Luego que ya hago los trazos hacia arriba. Hago como la forma inferior. O sea, aquí todo el borde de mis cejas por debajo. Y ya ahí se va notando la diferencia. Pueden ir aplicando. Y de una vez con el palito de la parte de atrás ir difuminando. Así serían como unas cejas no maquilladas. Pero sí maquilladas. Donde lo puedes dejar bien, bien natural. A mí en lo personal estos tipos de productos me gustan bastante. Porque no quedan las cejas tan producidas, tan marcadas. Como normalmente lo suelo hacer. Que son unas cejas perfectas. Así que esto sería algo más para el diario. Algo mucho más casual. Y mucho más fácil y express. Así quedarían entonces nuestras cejas. Si quieren la pueden terminar de limpiar. Pero yo las voy a dejar así. Me gusta bastante. Y como cambia tu rostro por completo. Cuando haces unos pequeños toques técnicos a tu cara. Y con una brochita grandecita. Voy a aplicar el tono rosita. Ya que estoy más de azul. Así que me voy a ir por este tono. Para que combine mejor. Lo aplicamos en las mejillitas. Y ven que nada más con un simple toque. En esta paleta. Ya te da ese efecto. Bastante, bastante lindo. Voy ahora con uno de los productos así. Que ustedes saben que me mata. Que me encanta. Son los brillitos en los ojos. Y es este. De la marca de Ciate. Como pueden ver. Es un tono moradito. Que tiene así reflejitos dorados. Bastante sutil. Pero que se van a notar mucho. Y lo voy a aplicar justamente en esta área. Para que ustedes puedan ver la diferencia. De un ojo y otro. Lo bueno es de estos productos. Que al tener estos palitos así planos. Puedes hacer una cuenca marcada. Sin necesidad de aplicar corrector. Puedes aplicarlo debajo del ojo. Sin necesidad de utilizar otro producto. Sino que con este vas a ser muy muy precisa. Hasta líneas de delineado. Vas a poder hacer con estos tipos de aplicadores. Y así le puedes dar un cambio un poco radical. A lo que sería tu look. Nada más con un producto así. Miren cómo se notaría la diferencia. Muy muy lindo la verdad. Y hasta me hice el ojo mucho más grande. Que por eso se ve así como distorsionado. Un ojo más grande que otro. La verdad me gusta. Porque es un producto que lo puedes hacer marcado. Como lo hice aquí. O también lo puedes aplicar difuminado con una brocha. Y ya cambiaría por completo el look en los ojos. El último producto de mi cajita de este mes. Es este labial intenso rojo. De la marca The Dove of Color. Son labiales que los he escuchado muchísimo. Y que la gran mayoría de comentarios son muy muy positivos. Así que estoy muy ansiosa de probarlos. Se ven bastante glamorosos. Así como muy muy costosos. Y es que en realidad lo son. Pero lo bueno es que viene en nuestra cajita de BoxyCharm. Y ahora lo que voy a hacer es aplicármelo. Pero primero voy a bordear mis labios. La verdad me encantó este labial. Porque no es un labial que es súper rojo. Pero tirando a frío. Ni tampoco es un naranja. Sino que es un labial que le va perfecto. A nosotras que tenemos subtonos de pieles amarillitos. O sea y los dientes se ven muchísimo más blancos y resaltan. Así que esto es una muy buena opción. Porque cuando te realizas un maquillaje así sencillito. Y te pones los labios así. De verdad que hace un cambio radical. Me encantó. Mis chicas y este sería entonces nuestro resultado final. Utilizando los productos del mes de mayo. De nuestra cajita de BoxyCharm. Ustedes qué opinan de cada uno de ellos. Yo siento que uno de mis favoritos y que lo voy a incluir así juiciosamente en mi rutina de cuidado de la piel. Va a ser este acondicionador de la marca de Glam Glow. Porque a veces nos quedamos como estancados utilizando los mismos productos. No vemos resultados. Pero igual seguimos intentándolo. Y ahorita yo estoy en una época que quiero cuidar mucho más mi piel. Y con este producto en cuanto me lo apliqué lo sentí muy muy suavecito. Así que es algo que voy a agregar. Cada uno de los productos cumplió muy muy bien su función. Otra de las cosas que me mató fue el labial, el rubor, el lápiz delineador. Porque es algo que le podemos sacar mucha utilidad. Y estos tipos de brillitos que sirven tanto para el diario como para la noche. Así que yo en lo personal quedé muy muy satisfecha con los productos que vinieron este mes. La cajita mes a mes van cambiando los productos. Así que estoy súper ansiosa de probar la cajita del mes que viene. Y a todas las chicas que compartan este video voy a estar regalando una suscripción por 6 meses de BoxyCharm. Así que muchísima suerte a todas. Solamente tienes que compartirlo en alguna red social. Y escribirme cuál fue tu producto favorito de este mes. Y eso será todo. Este sorteo va a estar abierto tanto en Facebook como en YouTube. Así que un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.